Bienvenido a mi canal. 5 sonidos que le molestan a tu perro. 1. Pirotecnia y cohetes. Todos sabemos que este es un sonido de alta intensidad artificial, que además está acompañado de efectos sumínicos que pueden confundir a tu perro y además los perturba muchísimo. 2. Truenos y tormentas eléctricas. El fuerte sonido del trueno de un viento intenso, a eso le suma lluvia, rayos, hace que ellos se asusten muchísimo al ser tan sensibles sus oídos. 3. Sonidos del tráfico. Estos sonidos de la cocina estresan generalmente a cualquiera, igual lo hace con tu perro, hace que se desespere ya que lo aturde muchísimo a sus sonidos. 4. Ruidos que emiten los electrodomésticos. 4. Ruidos que emiten los electrodomésticos. Acá te aconsejo que en su lugar busques que la zona de descanso dentro de su casa esté en un lugar que no sea de la cocina para que así él pueda descansar y no lo perturbe. Es decir, que no se estrese, que recuerda que sus oídos son altamente sensibles y por ende, cualquier sonido alto le aturde. 5. Dispositivos de ultrasonido. Existen unos dispositivos denominados antiladridos que emiten un sonido que solo pueden percibir los perros. Así que solo asegúrate de apoyar a tu perro y de averiguar cuáles son para que no le haga daño. Gracias, gracias, gracias por ver este video. Hasta luego.